Debemos participar en simulacros de sismo, tsunamis, bairros, erupades volcánicas y cosas peligrosas. Hay que estar preparados. Manuel, hay simulacros de terremoto, vamos. No puedo ahorita, estoy muy ocupado. Vamos, es importante, cuando suceda el terremoto no vas a saber qué hacer. Está bien, tienes razón. Vamos. Gobierno del Perú. El Perú primero.